Un emprendedor nunca tiene éxito. El éxito es seguir. O sea, no llegás a ningún lugar. No tenés una meta de yo llegar a tal lugar. Emprender es una actitud de vida, en la cual a veces te va mejor y a veces te va peor. Es importante entender que el mundo cambió en los últimos años, básicamente por poner una fecha desde el 2000 en adelante. En el cual, hasta esa fecha, el mundo venía creciendo por el crecimiento de los países desarrollados. Básicamente Europa, Estados Unidos y Japón. Ya no tanto Japón, pero sí Estados Unidos y Europa. Y a partir del año 2000, en realidad los que empiezan a traccionar el mundo son lo que se llaman los países emergentes. Sobre todo liderado por China, con una tasa de crecimiento del 8%, ya la segunda economía más grande del mundo. Y calculamos que en 10 años va a ser la principal economía del mundo, superando a los Estados Unidos. India, con 1.240 millones de habitantes, creciendo al 6-7% anual. También empujando muchísimo el comercio internacional, a la vez que lo hace Rusia, lo hace Brasil, lo hace Indonesia, etc. Es decir, este nuevo mundo es un mundo en el cual los que crecen son los países más pobres y no los países más ricos. Y por lo tanto, la demanda de los bienes que tienen los países más pobres son alimentos, minerales, energía, que es lo que justamente países como América Latina o África pueden llegar a producir. Y en buenas cantidades y en calidades más que razonables. Por lo tanto, este cambio mundial, esta complementariedad que tiene ahora América Latina con Asia, hace que el crecimiento de estos países haya sido realmente muy importante. No solamente Argentina, sino toda América Latina, Brasil, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay han crecido de manera realmente muy significativa en estos años. De esta manera han logrado encarrilar y empezar a hacer algo que no venía hace mucho tiempo, que es empezar a bajar la pobreza de una manera significativa. Es muy interesante porque en el último estudio que hace Naciones Unidas, por ejemplo, Latinoamérica fue el único continente en el mundo que mejoró la distribución del ingreso. De ser uno de los países que tenía los continentes peores de distribución del ingreso, es uno de los que las ha mejorado y tiene que ver con este nuevo mundo y esta complementariedad que tenemos con Asia. Así que nos quedan años de crecimiento. China tiene mucho para crecer todavía. El Producto Bruto Interno de los chinos es de 5.100 dólares contra 48.000 de los norteamericanos. O sea, hay un horizonte muy grande y me parece que los próximos años que se vienen nos van a venir muy bien. Pero hay que entender el cambio. Ya no es importante lo que pasa en Europa o lo que pasa en Estados Unidos. Lo importante es lo que pasa en China, en India, en América del Sur y en África. Y esto es un cambio de mentalidad de la Argentina que hay que empezar a adoptar. Kiyosaki tiene una frase. A mí no me gusta mucho Kiyosaki, pero vale la pena leerlo. Pero Kiyosaki dice, en realidad, si no tenés dos fracasos encima, no sos emprendedor. Porque lo importante del emprendedor es la búsqueda permanente. Es el crear, el emprender, el promoverse. Entonces, yo conozco a Timo que tiene 75 años y están decidiendo lanzar una nueva cosa. Porque si para qué lo hace, ya le fue bien. Porque el tipo es emprendedor. El emprendedor vive creando. Entonces, ¿qué te puedo decir? El que tiene el espíritu, y el tipo busca, busca. A veces que te va a ir mejor y a veces te va a ir peor. Pero no hay meta. Hay una forma de vivir. Y por eso las sociedades necesitan emprendedores. Porque son formas de vivir. Steve Jobs. Steve Jobs siempre creó. Siempre ha emprendido. Siempre creó cosas nuevas. Pero se podía haber relajado. Si en total tenía 400 mil millones de dólares. Pero el flaco es así, digo. Bill Gates se cansó de hacer software. Pero creó una fundación que se llama Bill y Melina Gates. Que no tiene por objetivo eliminar la polio en el mundo. Le quedan cuatro países. Y le está costando mucho eliminar los últimos cuatro países. Pero él tiene ese objetivo ahora. Y por eso que se metió. Con vacunas. Una cosa nueva. Pero emprende. Entonces, vos tenés que hacer eso. Si vos sos emprendedor. Nunca vas a tener una meta. Siempre vas a tener una forma de vida.